Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. En esta ocasión nos acompaña el doctor Benedicto Ruiz y el doctor Víctor Espinosa, a quienes les doy la bienvenida. Para este programa hemos planeado hablar sobre el caso extraordinario que se está suscitando en México, que es la desaparición de los normalistas de la rural de Ayotzinapa. Es un hecho que ha causado mucho revuelo en el escenario político nacional y creo que involucra a todos los mexicanos. Se han sucedido una serie de apoyos y manifestaciones, tanto en México como en el extranjero. Y no se había dado un movimiento de esta envergadura en muchos años, muy probablemente desde el movimiento del 68. Entonces, pues quisiéramos abordar la temática, quisiéramos desentrañar un poco cuáles son las implicaciones de este movimiento y que la gente que nos está viendo, la gente que nos ve en internet también, pueda hacerse una idea, unos juicios críticos para poder analizar, para poder ver de qué manera asir esta problemática. Yo quisiera iniciar planteando la pregunta, ¿por qué se dan este tipo de movimientos? ¿Qué esconden este tipo de movimientos? Sobre todo la primera, ¿por qué se presentan estos movimientos en un país como México? Yo no sé quién de los dos quiere tomar la palabra. Sí, bueno, yo pienso que un movimiento de este tipo es la expresión de una situación estructural que tiene que ver con la desigualdad, la pobreza, el atraso. Y posteriormente sus manifestaciones tienen que ver, desde luego, con los años de olvido, de desdén, de impotencia de los sectores más marginados de la sociedad mexicana. Evidentemente no podemos entender este fenómeno sin ese contexto de pobreza, de desigualdad. Tiene que ver con Guerrero, un estado pobre, las normales rurales muy marginadas en el sistema educativo mexicano. Incluso se habla de un proyecto, el proyecto era la desaparición de las normales rurales y de repente una manifestación, digamos, como todos los movimientos sociales, hay un hecho que pudiera haberse manejado de otra forma, que es el que detona este movimiento con estas proporciones. Yo creo que este nivel de descomposición es muy preocupante y que me parece que está en la raíz, en primer lugar. Hay un problema entonces de narcotráfico, de descomposición, de alianza con la clase política local, que refleja muchas cosas de lo que está pasando en el país, no solamente ahí, sino a nivel general, en otros estados, porque Guerrero le siguió a la situación de Michoacán, de ingobernabilidad prácticamente. Entonces yo creo que ese es el detonante, pero yo creo que se puede terminar ahí. Yo creo que tiene otras raíces y otras connotaciones que están poniendo al país en una situación inédita prácticamente. El país está en una situación inédita, al borde de una crisis política de seguridad, de derechos humanos, como nunca la había vivido. Yo creo que el movimiento inmediato anterior en México fue el de la guerrilla de Chiapas. Inmediato anterior, o sea, hay muchos movimientos que han venido empujando en México, pero que este coronó todo un proceso muy complejo y que puede llevar al país a otra situación, pues mucho más difícil. Sí, desde luego esto es consecuencia de una serie de movimientos que anteceden a este caso de Ayotzinapa, de lo cual vamos a hablar después del corte. Vamos a un corte y regresamos. Si regresamos a la discusión y análisis del problema de Ayotzinapa, estábamos hablando, Benedicto, sobre los movimientos que anteceden a esta gran tragedia de Ayotzinapa. No sé si nos podrías abundar la información sobre este tipo de movimientos. Sí, con mucho gusto. Yo veo un paralelismo en el movimiento de la guerrilla chapaneca que surge en 1994, el 1 de enero de 1994, que puso en crisis al país. Pero fue una crisis diferente porque el Estado mexicano pudo rearticular sus fuerzas, negociar, y la guerrilla entró en un proceso de pacificación. Hay que acordarnos de eso, del papel que jugó Marco en esa época. Entonces, fue un caso suigénero a nivel global, porque había una guerrilla que optó por el camino pacifista. Esa es una característica que muchos autores han señalado a nivel internacional. Pero yo creo que esta vez lo de Guerrero nos coloca en un plano mucho más difícil todavía, porque a mi juicio lo que está pasando, si bien proviene de una raíz de narcotráfico, de delincuencia, de ingobernabilidad de un Estado, nos habla de una descomposición general del sistema político en México. Este es un fenómeno que yo creo, a diferencia de lo que han dicho, por ejemplo, el gobierno federal y otros autores, yo no creo que es un problema local, regional, sino un problema que ataña a todo el país general. Entonces, yo pienso que esta es la primera vez en muchísimos años que el país está en un dilema de tomar, continuar el modelo económico, social, político, o hacer un cambio radical. Me parece muy complejo, pero también desde el punto de vista analítico muy interesante. Sí, Víctor, en este sentido, ¿cuál sería la característica o la especificidad de este movimiento de Ayotzinapa, de la masacre, y después el movimiento con respecto a otros movimientos que se han citado anteriormente en México, otras reivindicaciones? Mira, es un movimiento social que efectivamente, la coincidencia con el 1994, 20 años antes, es que justamente en 1994, cuando México celebraba, o más bien la clase política encabezada por el presidente, la entrada en vigor del Tratado Libre de Comercio y nuestra entrada en la modernidad, un ejército de hombres del color de la tierra, hombres y mujeres del color de la tierra, nos regresaba a la realidad y nos decía, México no es un país moderno y hay amplios sectores marginados, atrasados, y los indígenas también existen. Este movimiento tiene ese paralelismo, pero no es un movimiento organizado en un ejército, sino justamente con las características de un movimiento que además los movimientos no pueden ser permanentes, tienen esa característica que tienen ciclos y su enseñanza es diferente, su apuesta y lo que producen es diferente a una organización guerrillera como la fue originalmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero también se da justo cuando el presidente Peña Nieto celebraba y la clase política las 11 reformas estructurales y de alguna manera nuestro regreso a esa modernidad soñada, a encauzarnos estas reformas y de pronto una masacre lamentable como la que sucede nos recuerda que hay sectores atrasados, marginados, donde los derechos humanos han sido violados y que hay amplio territorio de la sociedad mexicana, del territorio nacional dominado por el narco, como señalaba Benedicto Ruiz, o sea, ahí entra el factor narco, cosa que no sucedía en 1994, de manera que sí son dos momentos que tienen esta coincidencia, pero que por lo mismo surgen de otra forma, pero además van a tener, desde mi punto de vista, derroteros diferentes, incluso el Ejército Zapatista sigue vigente, sigue presente, digamos, con otro tipo de actividades, pero no sabemos bien a bien por dónde se ven causar todo esto que ha producido el movimiento original de los estudiantes de Ayotzinapa, porque además es un movimiento nacional, que no tuvo esta característica el Ejército Zapatista, sí había interés, etcétera, internacional sobre todo, pero ahora hay movilizaciones internacionales, y movilizaciones a todo lo largo y ancho de la geografía, y donde los estudiantes están jugando un rol protagónico. Sí, señor, es muy interesante y muy importante recalcar esto que anotas, la visión triunfalista del Estado frente a problemas mayoritarios, problemas muy fuertes de la sociedad nacional, y le da un carácter mediático también muy importante al movimiento y a la política misma de la presidencia de la República y de todo el Estado en su conjunto. Con eso quisiera regresar en nuestro siguiente bloque. Vamos a una pausa. Si regresamos a Diálogos desde la Frontera, estamos analizando el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Yo quisiera ahora en este bloque dirigir mi atención hacia la participación del Estado mexicano en su sentido más amplio. ¿Cuál es la injerencia que ha tenido el Estado mexicano en todo esto? ¿Cuáles son las responsabilidades posibles del Estado mexicano y de sus representantes? Es decir, ¿qué tanto se ha hecho en pro de ayudar a las familias, de aminorar la tragedia de los desaparecidos? Pero sobre todo hay un escenario paralelo a la masacre o a estas desapariciones, que es el triunfalismo publicitario. Hoy en la mañana, por ejemplo, aparece que México es el país con menor tasa de desempleo. Entonces, siempre se habla de que México está en bonanza, de que hay muchos elementos, hay buena inversión, ya está todo el aspecto del petróleo. Pero ciertamente hay problemas fundamentales de una inequidad de la que hablaba Víctor Espinosa al principio, que no ha sido solventada y no ha sido resuelta. Entonces, yo no sé si quisieran apuntar algo sobre este asunto de las implicaciones del Estado mexicano. Sí, yo creo que esta imagen que estás describiendo tú es lo que estás acentuando la crisis en México o lo que ha venido agudizando la crisis en México, porque nos habla de dos países, ¿no? De muchos países, pero en este caso dos. Uno es el que tiene la clase política, la clase que está gobernando, y otra la que percibe la gente en todas las esferas, ¿no? Económicas, sociales, políticas, ¿no? Esta bifurcación creo que es lo que está acentuando la crisis. En el caso de Guerrero, es muy notorio, por ejemplo, lo que se está debatiendo ahorita, en términos de cómo el gobierno federal no intervino rápidamente ante la situación de Ayotzinapa. Hay datos incluso que un personaje del PRD denunció de la situación del alcalde de Iguala, lo denunció ante la Secretaría de Gobernación y la PGR y no le hicieron caso, ¿no? Y luego, lo más interesante de esto es cuando el gobierno federal interviene después de una semana de la desaparición de los estudiantes normalistas, lo cual es bastante tiempo para un gobierno. Yo creo que el gobierno federal se quedó pasmado ante un conflicto, no supo dimensionar, no supo entender las aristas que tenía y pensó arrinconarlo en un estado, en este estado guerrero. Esperó que el estado fuera el estado el que lo resolviera, incluso porque no quiso intervenir cuando se planteó la renuncia del gobernador, el gobierno federal como que no quiso intervenir, como esperando que de ahí se definiera, se irimiera lo que estaba ocurriendo, intervino hasta que definitivamente ya el conflicto había escalado y vino la renuncia del gobernador. Entonces, en resumen, la actitud del gobierno federal a mí me parece que ha agudizado la protesta social y ha creado imágenes. Por ejemplo, un elemento que ha acentuado y agudizado, y me parece bastante grave, que en una situación de crisis el presidente Peña Nieto haya viajado a China. Y no solamente eso, sino que en China la declaración principal que hizo fue que México era un país en proceso de transformación. Otra vez volvemos al punto. O sea, esta idea de un país que se está modernizando, que está creciendo, que hay prosperidad, pero toda la parte que está emergiendo en este conflicto, la clase gobernante tiende a ocultarla, a minimizarla. Y me da la impresión que a nivel de los movimientos de masas, lo que está surgiendo justamente es esta idea, porque lo que está poniendo en el tapete la discusión el movimiento social es una falta de creibilidad de la clase política, del gobierno, una desconfianza ante las instituciones. La gente no cree en el gobierno. Sí, a eso voy precisamente. O sea, ¿hay que seguir creyendo en las instituciones, Víctor? ¿Hay que fortalecerlas? ¿Cuál sería la posición con respecto de Ciudadano Común? Es muy compleja la pregunta, porque tiene que ver con un proceso de cambio. Yo creo que el problema de México es que en el proceso de transición a la democracia nunca hubo un proceso de consolidación, que significa desmontar las viejas instituciones y dar nacimiento a unas nuevas que culminan con una nueva constitución. Este es el paso, digamos, lógico, histórico en las transiciones exitosas. Nosotros no tuvimos nada de eso. Entonces, encaramos el cambio democrático con las mismas instituciones. Una de ellas es el sistema de justicia, que hoy hace crisis. O sea, estamos ante la crisis de un sistema de seguridad, ¿no? Y esto hay que admitirlo como primer paso para resolverlo. Pero nos empeñamos en no reconocer que tenemos un verdadero problema y que con lo que veníamos funcionando, con las políticas que veníamos funcionando, ya no se puede... Tiene que haber un golpe de timón y eso nos habla de una nueva institucionalidad. Exactamente. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir creyendo en nuestras instituciones o efectivamente vamos a dar este golpe de timón? Desde hace décadas está hablando de esto y las instituciones de nuestro país siguen en crisis y este es un claro ejemplo. Vamos a hacer un corte y regresamos. En este corte, en este bloque, perdón, quisiera abordar el asunto de la seguridad ciudadana, porque todo este escenario se traduce en una indefensión generalizada de la población, de la ciudadanía mexicana, que tiene derechos, pero que esos derechos se ven pisoteados en todo este escenario. Es decir, las instituciones de gobierno no están dando el ancho, por decirlo de alguna manera, no están respondiendo a las necesidades que tiene la ciudadanía. Hay implicaciones fuertes en muchos niveles. Una de ellas es el narcotráfico. Los cárteles se han apoderado de las alcaldías, se han apoderado de las gubernaturas y no sabemos hasta qué punto están infiltrados en todas las estructuras de gobierno del país. Entonces, yo no sé cuál sea su parecer con respecto a esta situación. ¿Qué es lo que se espera del ciudadano común? ¿Qué es lo que se espera de las instituciones? ¿Qué esperarían ustedes que sucediera para que estas instituciones pudieran cambiar, pudieran dar los elementos a la ciudadanía tan esperados y tan anhelados desde hace varias décadas que se ha perdido en términos de seguridad? Yo pienso que no hay un Estado de derecho en México, que es lo más importante de una democracia. No hay una legalidad, en otras palabras. No hay un Estado legal ni en las esferas de gobierno, ni, muchas encuestas nos dicen, ni en la población. No hay lo que se conoce también como una cultura de la legalidad. Hay un resquebrejamiento de la legalidad en el país, pero yo creo que viene de las esferas. En primer lugar, creo, que viene de la penetración del crimen y de la corrupción, que es un mal que afecta profundamente a México y que corroe las instituciones de justicia, por ejemplo, que es la parte neurángica del país. El Ministerio Público, la PGR, los jueces, la Corte, todas son instituciones ligadas a la impartición de justicia que están en crisis y hay corrupción. Todos los días está surgiendo corrupción de gobernantes, jueces, etc. Entonces, eso ha erosionado la confianza en la gente y la gente, desafortunadamente, veo yo, no encuentra salidas fáciles, más que el resguardo particular, el creer en ti, a veces ni a los vecinos. Y ahí hay un temor profundo que se está moviendo a la gente. La gente tiene miedo en todas las ciudades, las encuestas nos están diciendo que el temor a la inseguridad es prácticamente todo el país, en Tijuana, en Baja California. A veces creemos que no, pero sí. Entonces, yo creo, ¿cómo se va a recomponer? Yo creo que la recomposición vendría de un replanteamiento serio de cómo recuperar el Estado de Derecho y restablecer la legalidad y perseguir de otra manera el crimen. Porque yo creo que el Estado mexicano no está haciendo lo correcto en términos de estrategia de combate al crimen, ¿no? Ese es un error, se ha engañado en el tercera año pasado y que hoy se está repitiendo. Entonces, yo creo que es uno de los pendientes más importantes del país. No está claro, no es fácil resolverlo, pero yo creo que eso va a ser la agenda de los próximos años. Sí, Víctor, con respecto a este asunto. Yo anotaría un elemento a lo que señala Benedicto y que también le da una característica especial a lo que está sucediendo. El papel de la comunicación, las redes sociales. No habíamos tenido un movimiento, a diferencia del 94, en donde no teníamos este elemento, que es fundamental para la conexión de la gente y para la información que fluye y la gente se ha dado cuenta de esto en mucho a través de las redes y no tanto a través de las televisoras, sobre todo por el tipo de noticias que se manejan. Entonces, es un elemento adicional en un contexto de crisis, en donde están estos elementos, amplias zonas del territorio, en donde hay ausencia del Estado, Estado con mayúsculas, en donde el monopolio del uso legítimo de la fuerza, como quería el clásico Weber, pues ya no lo tiene el Estado. Hay zonas que lo tiene el crimen organizado y eso te da un contexto diferente, porque aquí quien actúa y quien masacra, al parecer, es el crimen organizado coludido con las autoridades. Autoridades, además, que surgieron de partidos de izquierda, lo cual es mucho más esquizofrénico, porque uno no esperaría esta situación. De manera que estamos presenciando una grave crisis en donde, si bien no hubiera ausencia del Estado, al menos es un Estado sumamente débil. Y esto genera estos vacíos que rápidamente los coopta el crimen organizado. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. En este escenario de malestar generalizada en México, ustedes como politólogos, ¿cuál sería su punto de vista con respecto al escenario futuro de esta revuelta, de este movimiento de normalistas? ¿Cuáles serían las fuerzas políticas que se verían beneficiadas? ¿Hay algún beneficiario en todo este movimiento? ¿Quién exactamente se tendría que reacomodar para dar continuidad a nuestra vida política en el escenario nacional? Bueno, yo pienso que lo ideal debería ser una nueva política de seguridad, radicalmente distinta, y no la simple continuidad de lo que fue el gobierno anterior y la negativa a reconocer la gravedad de los hechos. En políticas públicas, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Y yo creo que... Pero en lo inmediato debe de haber un control de daños desde el Estado y sin duda eso implica la remoción de ciertos titulares, ¿no? Más ligados al tema de la seguridad para ofrecer algo. Me temo que se va a ir diluyendo el asunto si no sucede otra cosa, ¿no? En este proceso de burocratización, de creación de comisiones, a lo mejor se les ofrece algunas compensaciones, etcétera. Pero el agravio va a continuar ahí. No sabemos hasta cuándo, ¿no? Vuelva a brotar porque estas cosas suceden de pronto, ¿no? Ante una... En este caso fue una represión o una situación de desaparición. brotó un movimiento nacional, pero mientras, claro, mientras las desigualdades, las injusticias y un sistema de seguridad y un sistema de impartición de justicia corrupto sigan ahí, pues en cualquier momento va a volver a suceder. Yo creo que este tema postergado de la corrupción, del combate real a la corrupción, a la impunidad, pues está atrás de eso. o sea, todo el mundo sabe o... Esa es la desesperación de muchos, o sea, que exigen incluso la renuncia del presidente porque saben que el sistema de seguridad se empantanan las cosas ahí, o sea, que va a ser muy difícil que haya culpables en la cárcel. Recuerden el caso ABC de Hermosillo, ¿no? No hay ningún detenido hasta el momento, el caso de Acteal, no hay ningún detenido y hoy se cerró el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces... Sí, Benedito, ¿tú crees que haya un olvido sobre este asunto también? ¿Cuál sería el escenario? Yo creo que los escenarios están bastante complejos por lo siguiente, porque la clase gobernante en este caso Peña Nieto me da la impresión que no entiende el trasfondo de la crisis porque lo que está diciendo esta crisis es cambiar la agenda del gobierno y el gobierno no quiere cambiar la agenda porque la agenda es la violencia y es decir lo que hizo Calderón Calderón tomó el problema de la violencia y se lo tragó nunca pudo recuperar y recomponer su gobierno porque la violencia lo arrastró y lo hizo una agenda monotemática el temor que tiene Peña Nieto es abandonar la agenda de las reformas de los cambios que es justamente lo que no quiere la gente la gente está diciendo y el país está diciendo el problema es la violencia la inseguridad la corrupción la falta de empleo la falta de educación de salud eso está diciendo la gente el gobierno dice no eso es una agenda que no es inmediata para nosotros entonces lo que va a hacer el gobierno me imagino yo pienso que el movimiento social también no está muy claro porque el movimiento tiene brotes radicales y que quieren cabezas del gobierno incendiar el palacio nacional metafóricamente y no tiene ninguna propuesta esa es la desgracia de la parte radical yo creo que debe venir una presión más fuerte de la sociedad no veo claro eso pero yo creo que sería la única alternativa que la sociedad planteara una vuelta de tuerca como dice Víctor para que el gobierno pudiera recuperar esta parte de los temas de la sociedad y cambiar a fondo no va a cambiar va a tumbar dos, tres funcionarios va a dejar que el movimiento se desgaste y va a volver a recuperar su agenda desgraciadamente eso es lo que creo que va a pasar yo creo que es importante todo esto que han señalado sobre todo la restauración del estado de derecho que está completamente roído en México lo que pienso que también es muy importante señalar es que la educación es fundamental para cambiar la mentalidad para cambiar toda esta cultura inserta en México toda esta cultura del clientelismo de la corrupción de todo este tipo de taras políticas y culturales que afectan directamente al país bueno el tiempo se nos ha acabado yo les agradezco muchísimo su presencia aquí esperemos contar con su presencia para otra ocasión les agradecemos habernos acompañado en diálogos desde la frontera les recordamos visitar nuestra página institucional www.colef.mx muchas gracias presencia www.colef.mx week